En el colmo de la irresponsabilidad, un autorrutero trasladaba a tres menores de edad en la maletera, los padres viajaban también en la unidad. Nuestras cámaras registraron los precisos momentos en que el vehículo de color blanco marca Toyota, modelo Corolla con placa de rodaje de 3IE-605, se movilizaba por la carretera Fernando Belaúndeterri a la entrada del distrito de la banda de Xilcayo. El chofer, al percatarse que una cámara de televisión lo grababa, trató de huir. Aceleró el vehículo sin medir ninguna consecuencia. La madre de familia que se encontraba al interior del auto, bajó, increpó a los hombres de prensa que registraban los momentos. Señaló que existía algo mejor que deberíamos de hacer. En ese momento bajó a los niños de la maletera y los ubicó en uno de los asientos. El jefe de la División de Tránsito de la Municipalidad de la Banda de Xilcayo, Jaime Flores Mori, mencionó que era irresponsable y peligroso trasladar a los tres menores de edad y lo peor que la madre de estos niños lo haya permitido. Inapropiadamente en el sentido de que estaba llevando en la maletera. En las imágenes que usted ha podido observar, coméntelo, ¿cuáles serían? Sí, efectivamente. Las imágenes que ustedes han grabado demuestran que la falta en que ha incurrido, en este caso, el conductor del vehículo, a llevar pasajeros en la parte de la maletera, en la Station Bound, en este caso niños. Sí, esto es. Esa infracción está divinamente codificada en el Reglamento Nacional de Tránsito que los pasajeros deben ir cómodamente sentados en los asientos. Llevar un pasajero en la maletera de un vehículo definitivamente está incurriendo en una falta que amerita una sanción correspondiente. Ahora, el tema es aquí de que ustedes al haber hecho la filmación correspondiente donde se nota la placa del vehículo muy claramente, ustedes con esa filmación ustedes pueden ir a acercarse a la policía, presentar la denuncia correspondiente e inmediatamente la policía de tránsito debe ponerle la papeleta correspondiente por esa infracción y notificarle a ese propietario del vehículo. Como ustedes tienen la placa del vehículo y aparentemente de repente el vehículo es si por A o B es un vehículo que está registrado en una empresa de transporte público se va a poder identificar aquí muy rápidamente. Ahora, también se puede identificar también al propietario del vehículo o al conductor del vehículo en este caso a través después del registro de la propiedad del vehículo de la propiedad vehicular. El hombre de leyes dijo que en este caso la irresponsabilidad es por los dos lados, tanto de la madre y el conductor. Señaló que era una infracción al reglamento de tránsito, lo cual le puede costar una fuerte suma de dinero al chofer. Definitivamente no, eso es una irresponsabilidad, por eso aquí muchas veces las personas, los usuarios permiten este tipo de acciones y definitivamente es un peligro, aparte de la incomodidad que crea para la persona que se transita. Y el conductor también, los señores conductores saben definitivamente que no pueden transportar pasajeros en la parte detrás de un vehículo. Ahora, señor Jaime, hay muchas personas que en su vida diaria miran este tipo de irregularidades, pero no hacen nada. Sí, definitivamente lo que falta es un tema de concientización también de los señores, no solo de transportistas, sino también de los usuarios en el sentido de que definitivamente ellos no pueden prestarse para este tipo de situaciones. Ahora, aquí también hay que decir muy claramente que, por ejemplo, este tipo de irregularidades, a quien corresponde es sancionar a la policía. La verdad que en este momento no tengo el monto exacto, habría que revisar, pero es una multa bastante fuerte el hecho de llevar pasajeros en la parte que no corresponde de los asientos. Y es la policía de tránsito quien tiene el control de esto. El tema también va porque también es responsabilidad en este caso, dependiendo de qué tipo de servicio o a qué empresa pertenece este vehículo. Si es un vehículo que hace ruta a una provincia, o sea, a un lugar de la provincia de San Martín, sea Juanguerra, Chapá, Chasuta en este caso, el control está a cargo de este servicio, a cargo de la Municipalidad Provincial de San Martín. Finalizó haciendo algunas recomendaciones a los conductores de los vehículos. Sí, definitivamente ahora ya está contemplado de que frente a un hecho irregular, incluso cuando un vehículo está mal estacionado, cualquier persona puede tomar una foto correspondiente de ese vehículo y se va a la policía y presenta la denuncia correspondiente, inmediatamente tendrán que aplicarle una papeleta por ese concepto, puesto que hay las pruebas contundentes por el hecho de la policía. Sí, también es obligación en todo caso, y la notificación tendrán que hacerlo, pues ya en este caso, porque la papeleta se va en este caso al SAT, porque son vehículos mayores en este caso, se va al SAT y porque es una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito también, y el SAT ya tendrá que notificar, averiguar igual la dirección del propietario del vehículo, para hacerle llegar el conocimiento de que se le ha impuesto una papeleta por ese concepto. Es el mismo procedimiento que se realiza cuando a través de un cinemómetro, por ejemplo, como lo hay en Lima, se aplican papeletas por exceder el límite de velocidad, y necesariamente en ese momento, posteriormente le hacen llegar la notificación correspondiente. En el registro vehicular de la SUNAR, se pudo confirmar que el vehículo le pertenecía a Benzaquén Sánchez Leydin y Arevalo de Benzaquén Nelly, siendo la sede en la capital de la República.